Amigos, seguimos en la premiación y está pasando el conjunto subcampeón, el equipo de Nacional de Paraguay. Están listos para recibir su medalla, honrosamente lo han hecho bien estos chicos y ahora esperan para una siguiente edición de la Copa Brixton Libertadores. Y esperamos ahora nosotros a que pase el conjunto de San Lorenzo de Almagro por su Copa y también por supuesto por las medallas de campeones de la Copa Brixton Libertadores 2014. Seguimos.